A ver qué os parecía a vosotros también y a ver al público. Sí le pedimos que nos cante un poquito. Algo así muy bonito, ¿qué? Yo sé que lo canta muy bonito, muy bonito. Porque se lo he escuchado alguna vez, precioso. Un poquito de ojos verdes, por ejemplo. Un poquito de ojos verdes le pedimos. ¿Sí? Yo me atrevo aquí, tú me lo dices. Tú me lo dices. Te lo doy. ¿Sí o no? Vale, vale. Vale, claro. Apoyan el quicio de la mansevía. Miraba abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías. Hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven, a tomarla en mi labio. Que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi. Y fueron tus ojos, dos verdes luceros. De mayo, de mayo, va a mí. Oh, verde, verde como el albahaca. Verde como el trigo, verde y el verde. Hey, 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 hey hey limón. ¡Aplausos!